Este lunes finalizó el puente largo o revolucionario en Puerto Vallarta y con ello se dio el regreso masivo de paseantes a sus lugares de origen, luego de que este fin de semana las playas de la ciudad se vieron abarrotadas de bañistas que en familia disfrutaron de una agradable estancia descansando en nuestra ciudad. Al realizar una visita a una de las playas más populares de la zona norte de Puerto Vallarta como es la playa Los Camarones, notamos que el personal de limpieza de playa ya había hecho su trabajo, sin duda un tema positivo para la imagen de la ciudad. En lo que corresponde a la presencia de bañistas se pudo constatar que aún había familias disfrutando hasta el límite del tiempo las playas y paseando mientras los niños jugaban en la arena o corrían por la playa, otros nadaban, se tomaban fotos y pasaban un buen rato antes de regresar a casa. Hay que destacar que la mayor parte de los vacacionistas se fueron desde la tarde del pasado domingo o el lunes muy temprano por la mañana y por eso el tráfico de las calles estuvo muy fluido sin el sobrecupo de los carriles que se dejó a sentir el pasado viernes por la tarde y el fin de semana en sábado. En este puente revolucionario, cabe destacar que los prestadores de servicios turísticos en playa manifestaron que ese fin de semana llegó un turismo de buena solvencia económica ya que sí consumieron en restaurantes, compraron viajes en banana y en paracaídas, con lo que se tuvo un buen fin de semana en materia económica para todos ellos. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García. ¡Gracias! ¡Gracias!